Me parece que muchas compañeras que hasta el momento no se habían preguntado muchas cosas, ahora están empezando a reflexionar y acercarse también y entender que la violencia hacia las mujeres no es solamente, o lo peor, son los femicidios. Pero antes de eso hay un montón de procesos y de demostraciones de que vivimos en una sociedad machista y patriarcal que hay que desarmarlos y me parece que estamos empezando a tomar conciencia de eso también. Bien, yo voy a ir a la marcha y sí, la verdad que nos está viendo que esto viene en aumento. No sé si antes existía o ahora existe. Ahora se visibiliza. Exactamente. Así que sí, sí, yo voy a ir a la marcha y voy a ir con compañeras y amigas y vamos a ir, sí. Queremos que esto pare. Yo lo veo espectacular, que la gente tome conciencia. Y bueno, la violencia de género a veces de los dos lados, lo que pasa a los hombres a veces no lo dicen. Que está muy bueno y que está bueno que todas nos apoyemos, porque la verdad que estamos viviendo mucha violencia en esta sociedad. Y son muchas, muchas clases de violencia, tanto verbal, psicológica, física. Así que está muy bueno apoyarnos. Sí, la verdad que en cada rincón de donde vas está la violencia de género. O sea, tenemos que apoyarnos entre todas y saber que contamos con una y con la otra. Me parece perfecto, me parece que los hombres tendríamos que apoyar, que no tendría que ser solamente paro femenino, porque es algo que nos afecta a todos. A mí particularmente, porque tengo familiares, todos tenemos familiares mujeres, así que a todos nos interesa el tema. Sí, es algo muy importante y la verdad es que estaría bueno que empiece a tomar incidencia nacional. La verdad es que, digamos que esa es la idea, ¿no? Que se empiece a valorar que las mujeres estamos moviéndonos por algo. Y que no es porque, no por un cartelito, que digan ni una menos, no es ni una menos. La verdad es que es algo muy importante que se está defendiendo.